¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, hola, mi nombre es Karla. Espero que te guste mi contenido. El día de hoy te voy a enseñar las paletas de maquillaje que se agregaron a mi colección el año pasado. Si hay algo que colecciono son las paletitas de maquillaje. La verdad es que antes compraba de todo y tenía muchas paletas. El año pasado depuré muchas que la verdad no me gustaban, que no utilizaba y que no sentía que eran parte de la colección. Que eran las más chiquitas que tenía. No soy muy fan de los cuartetos o las paletas muy, muy chiquitas. Pero sí soy fan y ahora lo que hago es como que de verdad escoger las más bonitas, las que más me llamen la atención. El año pasado no compré tantas como compraba antes. La verdad es que sí me detuve y pensaba muy bien las paletitas que compré. Muchas las compré en descuento. Voy a empezar por dos de Sigma. Creo que me compré tres de Sigma, pero no encuentro la otra. Si es que la verdad, no sé, no estoy tan segura. La primera que me compré fue esta que se llama Corde Rosa. La verdad es que me pareció súper bonita. Tenía muchos años queriendo probar las sombras de Sigma. Pero la verdad es que no sé, por una o por otra cosa se me hacían un poco caras. Tengo el 35% de descuento solo por el hecho de ser cosmetóloga. Un día se me ocurrió entrar a la página de Sigma y vi que estaban en descuento. Y después vi que podía usar mi 35% de descuento encima del descuento que ya tenían. Entonces me salió bien económica. Creo que en menos de 20 dólares y me terminé comprando esta. Me pareció demasiado bonita. Según yo, debo de tener otra que no la encuentro. No sé si de verdad me la compré o pensé que me la quería comprar. No lo sé. La primera es esta. Me parece preciosa. Viene con su pincel. Súper bonito. Súper usable. Son buenas. No soy tan fan de los pinceles de Sigma. Ahora ya no. Antes me gustaban mucho. Siento que tenían más calidad antes. Pero las sombras me llamaron demasiado la atención. Me gustaron muchísimo y esta en especial se me hizo tan bonita. Difuminan súper bonito. Esta se unió a mi colección y claro que no me arrepiento de tenerla. Y gracias a esa después me llegó un cupón de encima del 35% de descuento que yo ya tengo. Me dieron 10 dólares extra. Me compré unos pinceles. Me compré unos pinceles que la verdad que eran para el cuidado de la piel, para el skin care. Y la verdad es que no los uso. Pero me compré esta paleta que desde que salió es la paleta de Pajarita Bella de Beauty Bird. Desde que salió la verdad es que la quería. Pero no sé, no me animaba. Trae igual su pincel. Trae muchos colores. Los iluminadores. La verdad es que es una paleta súper bonita que vale la pena. Creo que todavía la tienen disponible. Y les digo, yo la compré con un súper descuento. De verdad, mucho descuento. Y es una paleta que también vale la pena. Tiene colores neutrales, colores vivos. Me encanta el packaging. Aunque sí se me hace un packaging de los colores muy, muy chiquititos. Pero la verdad es que vale la pena. Y pigmentan y difuminan súper bien. Es una paleta que vale la pena. Ok, vamos a pasar a la segunda que es esta que viene aquí. Creo que viene hasta arriba. Sí, es de la colección de Letty de My Crazy Makeup. Es una española que es bastante, bastante popular. Y vean, sacó todo ese set. Y yo me lo compré la segunda vuelta que tuvo. Que fue, creo que después del verano. Como en septiembre, octubre. La verdad es que ya no me acuerdo. Estuve amando esta paleta. Este colorcito de aquí que vean. Es como gelatinoso. Súper padre para darle otro look a todas las onditas. La marca es de Crash Cosmetics. La verdad es que me impresionó. Es bastante, bastante buena. No son tan caras. Creo que el set entero me costó creo que 70 dólares. Pero pues viene enviado desde España. Entonces tardó un poquito en llegar y eso. Pero llegó sin ningún problema. Y eso me pareció súper genial. Vean, las sombras son muy bonitas. Súper pigmentadas. El set trae rubores. Trae otras sombritas para individuales. Y en ese mismo pedido yo quería probar otra cosa de la marca de Crash Cosmetics. Que de hecho la regué. Y pedí dos de estas del mismo. Una se la regalé a mi hermana. Y una me quedé yo. La verdad me parecen súper padres. Se supone que son unas paletitas que son dedicadas a sus exes del dueño. No me acuerdo cómo se llama el dueño de la marca. Pero son muy buenas. La verdad es que me impresionó el packaging. Me impresionó todo de ellas. No son muy conocidas aquí en Estados Unidos o en México. Pero tienen una calidad muy buena. Y creo que el empaque y todo de verdad me pareció muy bueno. O sea, sí volvería a pedir. Pero sale un poquito caro el envío y todo eso tarde. Entonces por eso fue lo único que me pedí. De las que me compré en súper descuento. Creo que en 10 dólares. Es esta que se llama Wild Greens. Desde que salió es de Urban Decay. El empaque me pareció muy bonito. No trae espejo. Vean, es una paleta diferente. Creo que esta, si no mal recuerdo, salió en el 2021 a finales del 2021. O a principios del 2022. Y no tuvo mucho éxito. Como a mediados de año la pusieron en un súper descuento. Cuando estaba el descuento del 20% en Sephora. Creo que el primero del año. Y yo me la compré porque me salió muy económica. 10 o 12 dólares. Es de esas que ni van ni vienen. La verdad es que la tengo. Es bonita. Es para la colección. Pero no es algo que les diga que vayan y comprenla. Creo que todavía la tienen en descuento en Sephora. Súper económica. Casi por septiembre, octubre. La verdad es que ya ni me acuerdo cuándo. Pero pusieron el súper descuento. En Jeffree Star de compra una y una gratis. Y desde que esta salió la verdad es que me llamaba demasiado la atención. Yo la quería. Pero la verdad es que no quería gastarme el precio completo. Porque es bastante cara. Creo que valía 60, 50 y tantos dólares. Es demasiado bonita. De verdad. Esta es demasiado bonita. No la he usado como quisiera. Pero la verdad es que no me arrepiento de haberla comprado. Los colores naranjas son de mis colores favoritos. Me encanta el packaging. O sea, sabes que es de Jeffree Star. Nada más de verla. O sea, es una bolsita súper cookie. Me gustaría que se le pudieran. No sé si se le pueden sacar las sombras. No. Y podrías usarla para salir. No la usaría. Pero podrías. Vean. Está súper bonita. Me encanta el packaging. Es un poco difícil de poner, de acomodar, de mantener en un lugar. Pero la verdad es que no me arrepiento de esta. Esta también es parte de mi colección. Y bueno, pues la otra que me compré. Porque les digo, era compra una y una gratis. Esta era una de las que no tenía. Y que pues me llamaba la atención. Y que no la tenía. Las demás ya las tenía. Entonces pues no. No la quería. No las quería. Y bueno, esta me parece bonita. Me parece muy llamativa. Pero siento que hay muchos colores que se parecen. Como esta línea de amarillo. Siento que se parecen muchísimo. Creo que no la he usado ni una sola vez. Me encanta este rosita. Y el amarillo la necesito usar. Es muy bonita. A mí me parece precioso. Súper llamativo. Súper bonito. Si me preguntaran que tuvieran la rosita. En vez de esta la... No me acuerdo cómo se llama. Pero era como una iglesia. En vez de esta. Obviamente preferiría la de colores rositas. Moraditos. Estaba súper bonita. Pink Religion. Así es como se llama. En vez de esta. Pero les digo, esta no estaba disponible. Porque fue cuando... Cuando creo que apenas había salido. Esta no me arrepiento de haberla comprado. Pero si hubiese estado otra que quería más. Pues me la hubiera ahorrado. Y pues era comprar una y una gratis. Así que en sí. Pues fue un regalo de Jeffree Star. Después una que sí me arrepiento. Desde ahorita se los digo. Lo siento mucho. De verdad. De verdad. Es la de Silvana. Con R.B. Cosmetics. Esta me la compré en cuanto salió. Me bajé la app y todo. Porque dije yo la quiero. La quiero probar. Me parece... Me cae súper bien Silvana. De verdad. Amo sus videos en TikTok. Pero si no. La calidad no es lo que yo esperaba. Los colores no son los que yo esperaba. Creo que valía 30 dólares. Se me hacía un poco cara. Ni la de Rosy. La de Rosy vale 37 dólares. Y es preciosa. Entonces sí. De esta. Esta es una de las que me arrepiento de haber comprado. Creo que me gasté el dinero en vano. La he utilizado unas cuantas veces. No sé. Le doy. Le quiero dar más uso. Quizás soy yo y no la paleta. Pero pues sí. La verdad es que se me hace como que más de lo mismo. Siento que ella pudo hacer algo más chido. Pero las de MAC que es en colaboración con Stranger Things. Estas desde que las vi las necesitaba en mi vida. De verdad. Soy bastante... Soy fan. Soy fan de Stranger Things. Y cuando las vi me parecieron muy bonitas. No estaba tan segura si las quería. Porque a veces la calidad de MAC en paletas no es tan buena como sus singles. Sus sombritas sueltas. Esta me la compré en precio regular. Pero utilicé mis puntos de Ulta. Y la siguiente como que no tuvo tanto éxito. Y la siguiente que es la del lado bueno de Hopkins. La pusieron en especial. Y esta sí me la compré. Creo que me costó $15. O sea estaba en un súper ultra recontra descuento. Amo los detalles que tienen. Me parece súper bonita. El año pasado estuvo súper de moda este verde. Y esta paletita la usé por ese verde. Los moraditos. En otra paleta el color rojo me parece súper bonito. Y son muy diferentes entre ellas. Me encantan los package jeans. La verdad es que los package jeans fueron lo mejor. Me parecen muy bonitas. Y son dos paletitas que están súper bienvenidas en mi colección de paletas de sombritas. Otra de la que me arrepiento que también pagué el precio regular. Pero utilicé puntos. Es esta de Jacqueline Hill. Que fue la segunda paletita que sacó este año. Es la de tonos rositas. Es la de colores. Ni me acuerdo cómo se llama. Se llama Strawberry Feels. Vean. Es bonita pero es una paleta que la verdad no utilizo. Creo que la he llegado a utilizar una vez. No se me hace tan... Se me hace muy monocromática. Se me hace un poco difícil de sacar diferentes looks con esta. Es bonita. Tiene una buena calidad. Pigmenta bien y todo. Pero es una paleta que creo que en mi colección no me hacía falta. La compré en descuento en los 21 días de la belleza. Esta se me hace súper básica. Me costó creo que 15, 20 dólares. Es muy bonita. Es de Too Faced. Era la única paleta que me llamó la atención de Too Faced el año pasado. Y esta creo que ya la habían sacado desde hace mucho tiempo. Ni siquiera fue un lanzamiento del 2022. Pero pues la puede comprar en descuento. Es muy bonita. La verdad es que vale la pena. La utilicé como dos, tres veces. Me parece bonita. Bienvenida a mi colección. Después esta de Jaclyn Hill. Esta sí amé. De verdad la amé. Me gusta muchísimo. Es una paleta diferente en mi colección de tonos más fríos. Casi todos los que yo tengo son de colores cálidos. Es la que llevo puesta hoy. Estoy intentando darle uso, más uso a todas mis sombritas. Entonces cada vez que me maquillo intento utilizar una paleta diferente. Y la verdad es que esta me gustó muchísimo. Súper buena. Difumina muy bonito. Y esta sí la compré en precio regular. Ahora que me pongo a pensar. Me compré dos de la marca de BH Cosmetics. Cuando anunciaron que ya iba a salir como que del mercado. Y dije me gustan demasiado. Las tenía el ojo puesto desde hace muchos, muchos meses o años quizás. Ya tienen mucho tiempo estas. No sé si salieron en el 2022 o no. Yo las compré en el 2022. Y me llamaban demasiado la atención. Esta es la paleta de Puerto Rico. Y la de aguacate. Que era como que yo era súper fan cuando me la compré. Del avocado toast. Y dije la necesito en mi vida. Ni me gustan los verdes. Pero me pareció una paleta muy bonita. Y la verdad es que lo es. Es bonita. Pigmenta bien. Y creo que pagué. Por esta sí pagué el precio regular. Que fue creo que 18 dólares. Es bastante cara. Y por esta no. Por esta sí pagué como 9 dólares. Porque estaba en oferta. Otra paleta que me parece súper buena. Y que no me arrepiento de haber comprado. Yo tengo la Hindash 1. Y este año en el 2022 salió la Hindash 2. Súper bonita. Esta la puedes usar para rubor. Para contorno. Para sombras. Como pigmentos. La verdad es que la puedes mojar. Súper buena. De verdad. De esta no me arrepiento. Aunque siento que uno es más neutral. Más fácil de utilizar. Siento que por ejemplo los azules. Yo no los uso. Pero los de aquí para arriba. Este de blush es súper bonito. De verdad. De verdad. Esta sí me encantó. Me encantó. Me encantó. Espero. Este año no puedo comprar maquillaje por 6 meses. Es una meta que me puse en mi vida. Entonces. Pues sí. De aquí hasta agosto. No va a haber ni holes de maquillaje. Ni nada de maquillaje. Entonces. Pues ni modo. Ni modo. La siguiente es esta que. Esta sí ni me va ni me viene. No. La tengo porque es parte de mi colección. Porque la quería. Porque es. Tengo todas las que ha sacado Anastasia Beverly Hills. Pero si me dicen. Que yo tuviera que pagar por ella. La verdad es que no la comprara. Es la de edición de navidad. De Anastasia Beverly Hills. Ya les había dicho. No me gustó. Pero la compré con los puntos de vuelta. Así que me salió en 0 dólares. Esta sí me encantó. Esta salió como a mitad de año. No sé. Ya no me acuerdo. Y me pareció súper bonita. Ese moradito lavanda. Súper precioso. Me encantó el packaging. Siento que esta sí es algo diferente. Es en verde. Siento que en el 2022. Muchas, muchas marcas. Sacaron sus paletitas en verdes. Y la verdad es que esta sí me encanta. Antes que la de edición de navidad. No sé. Como a mediados de año. O algo así. Esta que también ya les dije. Que fue la única de Too Faced. Que me gustó. Que me llamó la atención. De los holidays. Y fue por el empaque. No por los colores. Los colores son bonitos. Difuminan bien. La verdad es que tienen buena pigmentación. Pero lo que más me gustó fue el empaque. Es precioso. De verdad. Me gustó muchísimo el empaque. Y claro que me gustó tenerla en mi colección. Después esta de Black Panther. Esta la he usado bastante. La verdad es una de esas que tengo como comodín. Me gustan mucho los morados. Son muy pigmentados. Me encanta el packaging. Es de la marca de MAC Cosmetics. Hicieron una colaboración por esta. Y con esta. También utilicé puntos en Ulta. Entonces yo no pagué el precio. Pagué el precio regular menos los puntos. Entonces creo que me salió como en 20, 15 dólares. Creo que valía 40 y tantos dólares. Pero yo no pagué el precio regular. Es muy bonita. De verdad. Ese morado lo he usado muchísimo. El naranja lo he usado mucho. Y estos dos metálicos son metálicos. De verdad. De verdad. Esta vale la pena. Creo que todavía la tienen disponible. Otra que obviamente me encantó tener en mi colección. Que es parte de mi colección ahora. Junto con la de Bob Esponja. Es esta de Wet n Wild. Súper bonita. La verdad es que esta vale la pena. Si la encuentran. Si la llegan a ver en descuento en Walmart. Vi que tenían algunos productos de Peanuts en descuento. Entonces pues si la llegan a ver. Chéquenla. Esta de Beauty Creations. La verdad es que también ya se las enseñé. Fue una de mis favoritas de los Holidays. Súper bonita. Creo que fue la única de Colourpop que se agregó a mi colección en el 2022. La verdad es que no estoy muy segura. Creo que sí fue la única. Fue la de Hocus Pocus. La tercera vez que hicieron colaboración. Y la verdad es que me pareció muy bonita. Y vean como podemos ver. Tiene verdes. La verdad es que el 2022 fue el año de los colores verdes en sus diferentes tonalidades. Yo nada más los pongo en la parte bajita. Casi los verdes. Así como que en todo el párpado. Siento que no levantan bien a mi color de piel. Pero esta sí me encantó. Creo que de todas las colaboraciones que ha tenido Hocus Pocus con Colourpop. Esta es mi favorita. Y claro que la última que más me gustó tener en mi colección. Y que fue la favorita en el 2022. Es la de Rosti McMichael. Es la más usada. Es la más. De verdad. Esta no me lo esperaba. La calidad que tiene. El precio que tiene. Me llegó bastante rápido. Creo que sí. Tardó como dos semanas en llegar. Pero a comparación de lo que le tardó a otras personas. A mí me llegó bastante rápido. Es demasiado bonita. Y claro que la vamos a seguir utilizando. Como les digo. Este año. Hasta agosto o septiembre. Es cuando voy a poder comprar maquillaje. No necesito nada de maquillaje. La verdad es que tengo sombras. Tengo bases. Tengo correctores. Tengo todo. 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 Entonces. Díganme. Qué videitos quieren ver aquí. Estas fueron las paletitas. Que se agregaron. A mi colección de sombras. En el 2022. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de comentar. Suscribirse. Darle manitas arriba. Y bueno. Pues ya saben que. Nos vemos en otro video. Bye. 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 ¡Suscríbete!